¡Suscríbete al canal! Sin decir qué es lo que pasa al corazón Descubrir qué es lo que quiero ser Decir y hacer Es todo lo que quiero para mí Hoy me siento libre De mentiras que no brillan Yo soy libre De mirar al cielo y solo sonreír En libertad estoy Por fin Que hoy me siento libre Romper las barreras del temor Condenarme a ser mejor Cargar las bolsas del amor Olvidarme del dolor Puedo salir a ver el sol Y cante el corazón Que hoy me siento libre Dirás que no brillan Yo soy libre De mirar al cielo y solo sonreír En libertad estoy Por fin Hoy me siento libre Romper las cadenas Y soy libre De estar en el presente Y vivir En libertad estoy Hoy por fin Gracias de mi verdad La alegría de vivir En libertad Que hoy me siento libre Que hoy me siento libre De mentiras que no brillan Yo soy libre Yo soy libre De mirar al cielo y solo sonreír En libertad estoy Por fin Que hoy me siento libre Tan libre Tan libre Yo soy libre Que hoy me siento libre Tan libre Que hoy me siento libre